Música Estamos consiguiendo entre todos, y digo entre todos porque en mi casa que hay esas bolsas que ahora muchos en casa tenemos de diferentes colores, amarilla, azul y verde, para arrojar diferentes envases de los tetrarrix, los envases de plástico, etc. Son mis hijos, yo ya no puedo saltarme y echar al envase verde cualquier cosa, ya están ellos fiscalizando lo que hacemos. Yo creo que poco a poco las nuevas generaciones, sobre todo en la juventud, en la que soy un pleno convencido de que lo que viene después es mejor, no nos dejemos engañar por falsos, no, yo creo que hay una juventud muy buena, muy preparada, también hay vándalos, los hubo en todas las épocas, pero la mayoría de la gente está muy concienciada, sobre todo en salvar el planeta. La lucha contra el cambio climático creo que es algo que ya hemos inoculado todos, los de 50, los de 40, los de 30, los de 20, los de 10, todos. Sabemos que es cosa nuestra que podamos impedir que aumente la temperatura de la Tierra. Sabemos cuáles son los desastres que ocurrirían en ese caso y, sobre todo, yo creo que en la gente ya uno, el que tira ya está señalado, el que tira algo al suelo. Yo te voy a contar una anécdota que me ha ocurrido ayer mismo en las inmediaciones del corte inglés anoche. Es verdad, esto es absolutamente cierto, yo también soy un poco descarado. Iban dos chicos y dos chicas muy jóvenes y yo creo que posiblemente venían de celebrar algo, ya eran las nueve. Yo entraba al corte inglés a hacer las últimas compras para seguir camino de casa y por la enlacera uno de los chavales ha dejado caer efectivamente un envase medio lleno de algo que traía, imagínate, cualquier sustancia. No sé qué tipo de líquido estarían viviendo, que como se le ha caído lo ha dejado y ha seguido. Y como yo me lo estaba cruzando, ya le estaba mirando desde lejos, le estaba mirando, se conoce que con una mirada tan inquisitoria, que cuando ya lo había traspasado cuatro o cinco metros el chaval se ha dado vuelta y lo ha recogido. Yo creo que ya todo el mundo señalamos a quien ensucia, a quien mancha. Yo creo que hay bastante conciencia. Hay muchas calles, debieran ser todas, en Santander, en Torlavega, en los pueblos, donde ya no encontrásemos cacas en la acera, todavía hay algunos, pero no, yo creo que es una inmensa minoría y cada vez va a ser más señalada. Y espero que todos pongamos nuestro granito de arena y cuando veamos a alguien hacer algo que no es debido, con toda educación, se lo hagamos saber. Yo creo que es importante que la gente tome conciencia de lo que no debe hacer, es costumbre. Gracias.